Estamos muy contentos con este registro que hizo un guardaparque acá de la zona sur del Parque Nacional Lanín. En el marco de una recorrida por el bosque, bueno, se encontró con un felino que es muy particular, muy especial. Para nosotros es una especie de valor especial, así lo categorizan, digamos, las áreas técnicas de los parques nacionales. Para el Parque Lanín y para otros también acá del sur es considerado especial porque, bueno, es difícil de ver, se lo puede encontrar solamente en una parte de bosque húmedo de acá de la cordillera. También se puede andar por la Patagonia chilena, desde, digamos, centro del país hasta el sur. Pero bueno, es como un poco la figurita difícil de los felinos porque de verdad es muy pequeño, es más chiquito que un gato doméstico. No pesa más que dos kilos y medio, una cosa así. Y, bueno, tiene particularidades, elige, digamos, dónde vivir, bosques que estén en buen estado de conservación, que tengan buena humedad. Vieron esos bosques que medio que están cerrados, que no es que uno puede ver así el pastito corto. Eso para nada es el hábitat que busca el gato huiña. Sí tiene que haber mucha vegetación, buenos árboles a los cuales trepar porque también pasa gran parte de su tiempo entre los árboles, ¿no? Ahí tiene a sus crías, a sus cachorros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!